Fortísimas caídas para el IBEX 35 este lunes. El selectivo español ha bajado un 3,18% hasta 8.417 puntos debido a los tambores de guerra que resuenan en Ucrania por la alta tensión entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia. Esto ha provocado también fortísimas pérdidas en otros mercados europeos. Las bolsas de Francia y Alemania han descendido más del 3,5%. Además, la presión bajista se ha extendido a Wall Street, donde los inversores se están vendiendo de manera agresiva debido al previsto endurecimiento monetario de la Reserva Federal, que se reúne este miércoles y dará a conocer sus conclusiones sobre política monetaria. En este escenario de alta volatilidad y elevada incertidumbre, los mercados mundiales se han desplomado.